Ella, mi primavera casquivana Mi alma, inquietas verdades Amantes, vacilantes, dudosas, arcadas Mi casa, mi guitarra Y cuando llega la noche burlona oscura sobre mi almohada Es porque sobra un vacío en cada latido que el tiempo marca Y pienso que la palabra hoy no me sirve de nada Y siento a la soledad disimulando descalza Vistiendo mi traje largo, maquillándome la cara Una de las dos Ha de partir mañana Otoño, mi casa, mi guitarra Mi atardecer doliente Una herida más que dulce mañana Mi invierno Mi techo Mi seca garganta Y un frío triunfalista La caña la sabia Mi casa Mi guitarra Mi casa Mi guitarra 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 Mi guitarra